Cuba Información Propuesta Tattoo es un proyecto que nace en Argentina y que hoy se extiende a Chile producto de lo que ha significado la solidaridad cubana en la formación de jóvenes argentinos de extracciones muy humildes que se han ido becados a estudiar medicina en ese país y que hoy retornados a este país asumen un compromiso social importante fundamentalmente con los sectores más humildes con los excluidos con esa gente que está invisibilizada por el resto de la sociedad y donde la salud no lleva son jóvenes médicos que en su mayoría a su retorno de Cuba están conformando a sus familias cada uno de ellos está haciendo su especialidad todos trabajan en la salud pública pero además todos un día a la semana se lo dedican a trabajar en los sectores donde más se hace falta Tattoo trabaja más que nada en sectores de extrema de extrema pobreza estamos hablando de tomas de tierra de la gente desesperada que no tienen de vivir la gente que se toma una tierra y que tiene la represión de la policía pero logra quedarse construir sus casitas construir sus familias pero donde está muy lejos la educación de sus hijos donde la salud no existe donde las calles no están donde la electricidad es colgada donde no hay gas donde el 83% de los niños tienen problemas de caries donde las guerrillas sobran donde el 34% de esos niños no tienen cama propia donde dormir y duermen con sus padres o con sus hermanos estamos hablando de esta realidad de altos grados de vulnerabilidad y donde los médicos llegan a atender desde la perspectiva de lo que han aprendido en el tiempo en Cuba aprendieron a trabajar primero a llevar la salud a la gente y no a esto de que la salud espera a la gente nuestros hospitales públicos son exclusivos y hacer un acuerdo a un hospital público en este país es estar horas y horas y no saber si el especialista o el médico adecuado lo va a atender es decir, la dieta tuve es como aprendemos a que la medicina debe ir a la gente y como trabajamos la prevención de la salud con la gente los médicos argentinos los ingresados totalmente a la Universidad Americana de Ciencias Médicas de La Habana son quienes van a la población trabajan con la población construyen una salida de atención médica con la población y con lo que aprendieron en Cuba que es la transparencia, que es la honestidad, que es la ética donde no hay mercantilización de la solidaridad ni de la salud construyen junto con la gente un programa de salud para un determinado barrio Tatu, en los 18 barrios en los cuales ha trabajado conforma un conjunto de 115.000 habitantes al 30 de diciembre del año pasado, 2012 Tatu había atendido más de 30.000 pacientes y ha entregado más de 28.000 medicamentos si no hubiera sido por la solidaridad de Cuba si Fidel no se le hubiera ocurrido crear la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas estos médicos no existían y por cierto que estos médicos en Argentina producen un hecho ético importante que es la salud es un derecho para todos pero no es la salud como un derecho para todos simplemente discursivo sino con hechos concretos donde los médicos están todas las semanas trabajando con la gente, funcionando con la gente y curando a la gente solo la salud no alcanza y por tanto Tatu hoy trabaja lo que es la educación es decir, la formación de los promotores de salud en cada barrio la formación de escuelas de oficios para los jóvenes de 13 a 17 años las colonias de vacaciones para los niños chiquititos durante el mes de enero pero partimos desde que entendemos que debemos trabajar desde la visión de la ciencia de la gente como entender que esos médicos son ejemplo y desde el ejemplo se puede construir un proyecto no solo de salud sino un proyecto de país que sea diferente que sea participativo que sea profundamente democrático donde los derechos realmente no se igualen a todos no solo de salud